Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa mostrando su doble moral al intentar disfrazar de humanidad, lo que no es más que un teatro político. El reciente mensaje de solidaridad enviado al presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, tras su operación por una hemorragia intracranial, contrasta con las agresivas declaraciones de Ortega en agosto pasado, donde calificó a Lula de arrastrado y representante de los yanquis. Ortega, cuyo gobierno se encuentra cada vez más aislado en la región, aprovecha cualquier oportunidad para proyectar una falsa imagen de fraternidad, mientras interna y externamente intensifica su discurso de confrontación y censura. La hipocresía del dictador sandinista queda aún más en evidencia tras los roces diplomáticos recientes con Brasil, que incluyeron la expulsión de embajadores y un abierto desprecio hacia el liderazgo de Lula en América Latina. Este giro teatral hacia la solidaridad no es más que un intento desesperado por mitigar las tensiones tras el veto de Brasil al ingreso de Nicaragua al bloque BRICS, una jugada que Ortega claramente no perdona. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría enfrentar finalmente la justicia internacional gracias a un informe contundente presentado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más. Este documento, revelado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, expone con claridad la cadena de mando detrás de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura desde 2018. Entre las atrocidades documentadas se incluyen tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, respaldadas por 229 casos de sobrevivientes. Además, el informe traza un camino jurídico para que la Corte Penal Internacional, CPI, investigue a los máximos responsables del terror en Nicaragua, a pesar de que el país no es firmante del Estatuto de Roma. La posibilidad de procesar a Ortega, Murillo y sus cómplices genera esperanza para las víctimas, al abrir la vía para que enfrenten cargos internacionales por crímenes atroces como persecución y traslado forzado, siguiendo precedentes establecidos por la CPI en casos similares. Este esfuerzo, que podría culminar en órdenes de captura internacionales, marca un paso crucial contra la impunidad del régimen sandinista. Un informe que recoge los graves crímenes ejecutados por la dictadura Ortega Murillo y que establece claras evidencias de las responsabilidades penales del Estado de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue presentado el día de hoy, martes 10 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La presentación fue realizada por el nicaragüense colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, en donde destaca la cadena de mando de la estructura macrocriminal encargada de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, además del esclarecimiento de los abusos ordenados por la dictadura, entre ellos la tortura sexual, las violaciones sexuales y otras más de 40 formas diferentes de torturas cometidas en contra de los presos políticos. Salvador Marenco explica la profundidad de este informe y el arduo trabajo realizado para su presentación. Básicamente el informe está dividido en dos etapas. En principio hay una línea transversal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas presas políticas. Entre ellos destacamos los crímenes de lesa humanidad de tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas y violación o violencia sexual. Todo esto está sustentado en 229 casos que hemos recibido de personas sobrevivientes de tortura, desde 2018 hasta la fecha, hasta 2024. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un nuevo golpe en el ámbito internacional con la investigación de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta pesquisa podría poner en jaque la economía nicaragüense al amenazar con la suspensión del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, CAFTA-DR, un pilar clave para las exportaciones del país. El informe preliminar detalla cómo las violaciones sistemáticas a derechos políticos, humanos y laborales, sumadas al colapso de la independencia de poderes, han convertido al régimen sandinista en un obstáculo para el libre comercio. Estas acciones podrían derivar en sanciones comerciales que asfixien aún más al país, ya golpeado por el aislamiento internacional y la represión interna. La responsabilidad de esta potencial debacle recae directamente sobre Ortega y Murillo, cuyos crímenes y abusos han sido documentados ampliamente por organismos internacionales. Según expertos, este proceso, inusual por su alcance, podría culminar en severas represalias económicas, incluida la expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, afectando a miles de trabajadores y empresarios que dependen del comercio con Estados Unidos. Una grave amenaza económica se cierne sobre la cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto tras el anuncio de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, quien dijo este 10 de diciembre que se ha iniciado una investigación sobre las múltiples violaciones de derechos humanos y laborales que comete el régimen en Nicaragua. A Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté llevando a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, humanos y el Estado de Derecho, indica el documento publicado en el sitio web de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos. La medida busca examinar las violaciones a los derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, lo que podría tener implicaciones directas en el comercio bilateral. Recordemos que Estados Unidos es además el principal socio comercial de Nicaragua. Según Tai, la investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 refleja el compromiso de la Administración Biden-Harris con un comercio justo que respete los derechos humanos. Desafortunadamente, numerosos informes sugieren que el gobierno de Nicaragua está participando en actos represivos que perjudican a los trabajadores y al pueblo de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región. Nuestra unidad investigará a fondo las presuntas violaciones de derechos laborales y humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho, indicó la funcionaria estadounidense. El anuncio coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Las acusaciones contra Ortega y Murillo incluyen detenciones arbitrarias, represión de grupos religiosos, violaciones a la libertad de expresión y asociación y la supresión de derechos laborales básicos como la negociación colectiva. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva represiva contra la sociedad civil, esta vez con la ilegalización de 10 organizaciones no gubernamentales, justificando arbitrariamente que violaron la legislación. En realidad, esta maniobra forma parte de una política sistemática de persecución que ha llevado al cierre de más de 5.700 ONGs en los últimos seis años, una cifra aterradora que evidencia el control absoluto que busca imponer el régimen. Esta política no solo intimida y silencia a los sectores críticos, sino que ha dejado sin sustento a más de 24.000 personas, profundizando aún más la crisis económica y social en Nicaragua. El pretexto de hacer negocios, utilizado por el régimen, es una fachada burda que intenta ocultar el desmantelamiento de cualquier espacio de participación ciudadana. Las organizaciones cerradas eran una fuente crucial de apoyo comunitario, pero Ortega y Murillo, obsesionados con consolidar su poder, han optado por destruirlas para silenciar las voces disidentes. Este asalto despiadado a las ONGs es otro clavo en el ataúd de las libertades en Nicaragua, donde cualquier forma de organización independiente es vista como una amenaza al autoritarismo imperante. El Ministerio del Interior ilegalizó 10 organizaciones no gubernamentales, por supuestamente violar la legislación de Nicaragua, así se informó en el diario oficial La Gaceta. La suscrita ministra del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel, acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica y registro de los organismos sin fines de lucro por estar en incumplimientos a las leyes que los regulan. Asociaciones de la sociedad civil refieren que el cierre de las organizaciones es por razones políticas. En los últimos seis años, el Colectivo de Derechos Humanos ha documentado la cancelación y confiscación de más de 5.000 ONGs. Se han cerrado más de 5.700 organizaciones. Es una política de confiscaciones, de cancelaciones, de intimidación y de seguir exparciendo el temor en la población. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, sostiene que las cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro se han realizado porque varias de ellas operan para hacer negocios. Nosotros tampoco tenemos nada en contra de las fundaciones, ni tenemos nada en contra de las asociaciones. Está bien, que se junten, se hacen las asociaciones, las fundaciones. Lo que no puede ser es que haya una fundación y una asociación para hacer negocios. Un estudio de la organización Fundación del Río reveló que por el cierre de miles de ONGs, más de 24.000 ciudadanos han perdido sus empleos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.